Hola muy buenos amigos, aquí estamos con un nuevo video de Pokemon Y vería este pedazo de fan game de Pokemon ambientado en la península hipercú Y bueno para el de hoy vamos a continuar donde lo dejamos otro día Ahí en la ruta murciana, camino de Murcia Y continuaremos con la aventura a ver que nos pasará Ya sabéis que en el episodio anterior tuvimos bastantes problemillas Con un par de entrenadores que nos hizo la vida imposible Así que el día de hoy espero que por lo menos se tranquiliza un poco la historia Y vayamos un poquito más tranquilitos Así que ahora lo he dicho, esta pequeña introducción que comienza el video de hoy Bueno estamos aquí en la ruta Ruta murciana Y vamos a avanzar un poquito a ver que hay Oh vallitas Finalmente encontré super poción Perfecto Vamos aquí en las vallas Valla aranja Muy bien Y aquí Vallas afres Vale hay un montonazo de vallas Pero luego es que no las uso Y de hecho yo creo que deberíamos de ponerlas Porque ninguno tiene objeto Y creo que sería interesante poner alguna vallita Así que vamos a Hola Ahí Vale vamos a dar un objetillo Dar ¿Qué tenemos para dar? A ver Valla meloc Ingrediente para pocochos Los pokémons voy a llevarla a usarla para curarse envenenamiento Vale Quemaduras Y restaurar 10 PS Vale vamos a poner vallaranja Al item También se la vamos a poner a A metapod Vamos a hacer yo que sé un par de vallitas Ahí a cada Una vallita cada uno Bueno puede ser dos claro Vamos a drowsy Objetillo Dar Otra vallaranja Perfecto Y a Odis también por ejemplo Datos Vale con dulzar Es que dulzar o malos Quería ver Atrae pokémons salvajes Vale vale No 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 Pensaba que era repelida Pero no Los atrae Y no quiero atraer a nadie Vale vale Perfecto Vale ya están todas las vallas Y vamos a seguir avanzando por aquí A ver que nos encontramos Oh Pokémon salvaje Es un Bueno Un idoran Hembra No lo tengo Así que vamos a Capturarlo Vamos a usar Ascuas Le quitaré mucho Vale no le he quitado la mitad Así que con uno más Si no le hago nada Vale he matado Vale le he quitado justo la mitad Pensaba que le había quitado la mitad más uno Pero no Así que Vale vamos a seguir avanzando En más pokémons salvajes Oh un macho Lo quiero Esto si que lo quiero Pero no tengo ningún Pokémon tipo lucha Así que vamos a intentar capturarle Y le pondremos el equipo seguro Segurísimo Segurísimo Vale vamos a darle Pokéball Venga tengo 8 Pokéball Debería comprar más Nidrán también estaría bien Aunque es un tipo veneno Y bueno ya tengo a Odis Creo que es suficiente Ah Ese macho baldito Foco energía Vale voy a tirar otra Porque no puedo utilizar ningún ataque Contra este Porque le mataría Cualquier ataque Creo que le mataría ya Uno Dos Tres Vale ahí está macho Vale A macho si que me lo voy a dejar Y creo que lucha contra tierra Es efectivo O no Era contra roca solo Pero bueno Tampoco viene mal Tener un tío fuerte Más nivel 12 Es interesante No quiero dar moto a macho Vale Y Quería ver la piedra esta Si tenía algo Joder Con los salvajes Oh ¿Qué es esto? Dirling No lo conozco Así que vamos a capturarle Porque no sé ni de qué tipo es Vale Súper efectivo O la acabo de matar No sé lo que era el Dirling No sé ni en qué evolucionar Y nada Así que Me quedo sin saberlo Joder Chaval El presionoso nada Déjame en paz Venga Nidoran macho Eh Ascuas Vale Voy a capturarle igual ¿Qué dirán? Voy a poner que más rápido Porque estoy cansado Cuatro Ahí está Nidoran capturado Cuatro salvajes En nada En un espacio súper reducido Espero que no me salgan tantos Venga ese Pokémon veneno No quiero nada más Vámonos Vale Vámonos para arriba Crucemos Vale Tenemos aquí un entrenador Ahí está Perfecto Hola Sabes No sé qué ponía Jueves Ponía viernes No lo sé Me da igual la verdad Internauta Lurku Quiere luchar Envía Psyduck Bueno Tenemos un psíquico Empezamos Vale Tengo el ítem Fantasma hace daño Nunca me acuerdo Si fantasma hace daño Mucho de un psíquico No Bueno es agua Ostras Espérate tú Que antes que psíquico Es agua Es verdad No me acordaba de esto Vale Vamos a quedar de Pokémon Vamos a meter a Metapod Que no me va a hacer mucho daño Y creo que le puedo hacer yo bastante daño a él No me va a hacer nada Joder Menos mal Menos mal Menos mal Que tengo la valla esa Vale Vamos a usar Picadura Confusión Cuidado eh Uf Un golpe crítico encima Tío no me lo puedo creer Vale Picadura le puedo hacer más nada daño No Vale pues Estamos equivocados Entonces Vale es tipo agua No tengo nada contra tipo agua Nada Y que hago yo con este Me voy a sacar a Odis Pero Bueno tengo absorber Vale con absorber Si que le puedo hacer más nada daño Confusión Me mate Uf Super efectivo Me cago en tu vida Vale con absorber Le puedo hacer bastante 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 daño De hecho casi le Vamos que le mato Perfecto Vale recuperamos vida Estoy jodido eh Odis muy clave Litten ganó 163 Litten suel nivel 16 Perfecto Litten ganó 165 Perfecto Nivel 14 Guay No se a que nivel evoluciona Odis Un Drowsy Joder Ahora si que me vendría bien Metapod Eh Si voy a cambiar Joder De macho Que mala suerte Que mala suerte eh Vamos a sacar al item Que le haga daño Pero que mala suerte No pensaba que Que tenía más Me voy a sacar a este Drowsy Joder es que es tan complicado Los entrenadores Están fuertes eh Comillo inio Vale le quita bastante Golpe cabeza Uf Me da otro comillo inio No le mato pero Oh se le he matado Perfecto Un crítico tiene que ser eso O cabeza o mal Yo no lo entiendo muy bien Vale perfecto Me dijeron que no saliera el mundo real Vale perfecto Y evoluciona el item Vamos ahí es el item Oh que bien Que alegría tengo Vale el gatete Más mayor Más adulto Tu 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 El item evoluciona Vámonos Ahí lo llevas Pues un tigre Torracat El nombre no es muy No es muy así Pero bueno Tenemos ya el item evolucionado A nuestro starter Así que perfecter Vale voy a dar un momento Aquí por aquí Vale tenemos a guard civil Que contra ella luchamos Así que vámonos De aquí El item está muy jodido Muy jodido Así que vamos a sacar a Drowsy Que por lo menos bueno Aunque tienen Nivel 12 Tengo que subirlos un poquito De nivel eh Un poquito bastante Vale aquí tenemos Doble batalla Hay paio De aquí no se agrada Hasta que termine Termineos el robo Hay paio De aquí no se agrada Hasta que termineos el robo Pero aquí no está el container Vale ¿Qué dice este? Está durmiendo Limonar de Murcia Vale Y ahí tenemos ¿Cómo vamos de Pokémon? Vale Debería curar Porque me da bien Que me voy a meter ahí En una pelea bastante gordita Así que me voy a curar un momento Unos momentos después Y bueno ya estoy aquí De curar los Pokémon Vamos a sacar a Torracat El primero Ahí está Porque sí Porque lo digo yo Y vamos a meternos aquí Que tiene pinta de que La vamos a liar Ahí está Los gitanos Robando Limones Chatarra Se llama el La froneta Gitanos 1 ¿Quién eres tú? ¿No serás el dueño? Vamos a machacarle Hay muchos picoletos por la zona No podemos dejar que nadie nos vea Vale Tenemos a 3 gitanos Probablemente 3 batallas Así que vamos a estar Uh Cachubichas Vale Gitanos ya quiere luchar Envía a Skragy Este es tipo Es tipo tierra O tipo roca O algo creo Vamos a sacar a Odis Porque creo que es tipo tierra Es que no lo sé muy bien Skragy De qué tipo es Golpecabeza Vale Vamos a absorber Nueva ataque Con golpecabeza Perfecto Y si es tipo tierra Le haría bastante daño Pues no es tipo tierra Vale ¿Entonces qué es? Bueno Pero voy a usar polvo veneno Que no me mates Vale Polvo veneno Le enveneno Efectivamente Y me curo con la valla Genial La valla naranja esa Oh Y le Guau Vale Estamos quitando Bien Bien Vale Va bien Va bien Usamos Absorber Para curarlo No me mata cinta Absorber Me da un poquito de vida Si me llevo a este Vale Ahora estoy muerto Vale Cuidado sus problemas con mudar Qué cabrón Vale Pues vamos a sacar a Vamos a sacar a Drowsy Golpecabeza es tipo Lucha puede ser No lo sé Patada baja Vale Tiene Ataques tipo Tipo lucha Confusión No me mata con golpecabeza Y fallo Tío ¿En serio? No afecta a Skraggy Entonces ¿Qué? ¿Siniestro? ¿Siniestro? ¿Este tío? Vale Voy a dormirle ¿Pinta de mata? ¿No? Sí Súper efectivo Efectivamente Vale Pues no sé de qué tipo es Skraggy No tengo Ni la menor idea Pero ni la menor idea Tengo Esa camameta pod Si dice que no afecta a chicos Tiene que ser entonces Siniestro Entonces picadura Le debería reventar ¿No? Bueno Le ha quitado un poquito Pero tampoco De gracia Entonces no sé No sé de qué es No tengo ni idea Ahora lo miramos En la Pokédex Vale Aquí ha ganado Experiencia de dato Christopher Vale A veces gitaré a Nadia Perfecto Ni me voy a pedir mi paguita Floca se va Tiene de venta Vale Viene el siguiente Ahora me toca a mí Preparate Vale Tres Tres gitaros Nos toca Pues vale Este gitaro cortes Quien lucha Dos Pokémon Cuidado eh Sandil Vale Este sí es tipo lucha Sí es tipo tierra Oddio está muy jodido Pero es que claro Con este Vamos muy mal Vamos a sacar a Pidgey Porque es volador Y si me usa algún ataque tierra No me hace daño No me hace nada Perfecto Vale Lo hemos hecho bien Vamos al tornado Mordisco Joder Pero mordisco sí Y son cuatro niveles Y me revienta Tornado Hazle bastante daño Por favor Buah chaval No hago nada con Pidgey eh Pero nada De nada Vale Usa mordisco Y bug la arena Vamos con metapod Por lo que sea Pero Joder Estoy Son complicadas las batallas Son muy complicadas Pero que muy complicadas Vamos a usar Chupavidas Me va a matar No me da tiempo No me da tiempo eh No puedo hacer nada Tío Sacar a Torrakat Voy a sacar a Odis Con Odis la lleva bastante daño Pero es que con Torrakat Como empieza a usar Ataques tipo Maricoso baja No se lo que baja Con mi Joginio No hago mucho daño Oh Menos mal Gracias Torrakat Gracias Gracias Va a nivel 17 Uo tengo Va bien Va bien Pidgey gana un montón Bien Subirlo a nivel 11 Es lo que quiero Quiero que suba Pidgey bastante Ratatá No cambio Paso Ratatá Normalísimo Ataque rápido No me va a hacer mucho Vale Con mi Joginio creo que lo tenemos bastante bien Buah Perfecto Vale Usamos un Asquad normal y corriente Y ya está Ataque rápido Vale Perfecto Vale Segundo eliminado Cosa muy interesante eh Vamos a por el tercero ya Torrakat El 17 Venga vale Fuera ¿Qué tal los cortes? Tío a pegar un espacazo 490 Vale ¿Y me queda el tercero? ¿O no? Vale Tengo que ser el otro a mis hermanos Yo te manto Vale son Este va a tener 3 Uff Dos Joder Sidut Oh Perfecto Vale El tipo planta algo Así que con mi Joginio lo tiene que reventar Es que no me lo puedo creer Bueno Usa placas Ahora Vale Le tiene que reventar Efectivamente Vale Super efectivo BUS Ese enemigo se ha evitado Torrakat 153 Venga vamos Siguiente Nuzleaf Vale Nuzleaf es igual Voy a cambiar de Pokémon No Con Nuzleaf me vendría muy Pero que muy bien Oja filada Vale no hace nada eso ¿no? Vale Me vendría muy bien Metapod Pero muy bien Metapod Pero con este creo que también le matamos Bien Vamos ahí Torrakat 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 Contra el gimnasio No hacemos nada No tengo que colocar el clark equivocado Me llevo dinerito ¿Y qué me dices? Muy bien Tú te lo has buscado Salid Pepe Nono José Antonio Juan Carlos Michael Luisma Brian Paco Pipo José Miguel Roberto Carlos Silvio Raúl Berto Berto Junior Y los demás Adiós la luz Vale La hemos liado Pardísima De aquí va a ser directo el cementerio Chave Y de puta Filisteos Villanos ¿Y quién viene? Toda esta multitud Para un solo hombre Purria Que no soy más que purria Así te vamos a sacar de aquí En una caja de pino Viajales Blastoise Hidrobomba Blast Y a tomar por culo de todos Ah Si a mí no me ha tocado lucharme Esta noche buena Deja a abrirme de atrás Y hay que salir de aquí Cagando leches Vale ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Te congratulo joven Has luchado con honor ¿Puedo conocer el nombre de tan honorable caballero? Flogar Entiendo Yo me llamo Blas Blas de Lezo Buen nombre Este mundo ya no lo reconozco Todo por lo que luché Ha sido reducido a pedazos ¿Y qué es eso de que Gibraltar Pertenece ahora a la perfida Albion? Por encima de mi cabaver Ya no quedan valores Ya no quedan honor Ha sido un placer haberte conocido Por ventura que nuestros caminos Se vuelvan a cruzar en el futuro Vale Es un personaje bastante peculiar No sé quién es ¿Quién será en la historia? Blas de Lezo Oh, un objetillo aquí Bien Limonada Perfecto Esto me cura, seguro Y nada Aquí no hay nada Aquí no está Mew, ¿verdad? No Por aquí tampoco está Mew Vale Vamos a hablar con este hombre Está durmiendo todavía Ha salvado a mis limoneros Estoy eternamente agradecido A aceptar esto Sé que no es mucho Pero es que está la cosa muy mal Limonada Otra limonada Vale Y casemos ¿Un entrenador aquí? Efectivamente Machio Tu boca en el bordillo Vale Debería haber algo para curar Ahí antes de esto Porque ¿Quién es esta? Fue una cisa Quiere luchar Vale Un maril Estoy jodido Lo siguiente Estoy jodido Con maril, ¿eh? Vamos a comer Por lo que sea Pero No le voy a hacer nada Es tipo agua Prezo de defensa ¡Uh! Estoy jodido Aquí ¿Le he muerto hace algo? Menos todavía Re buruja Vale, está muerto Lo quería comprobar Vale, seguramente Uf, me ha matado Seguramente me tire a De sacar a Piggy De que muera Para que muera básicamente Pero solamente me vaya A curar O sea, me va a matar Está claro Me va a matar Joder Qué poquito hace Tornado Hace un poco Rere buruja, ¿eh? Pero vamos, seguramente Me lo embate A no ser que saque a Odis Ataca antes que él Que me extraña Use un Absorbed Le quita bastante Si no me quita mucho Perfecto Puede que le quite bastante Y encima es golpe crítico, ¿eh? Me ha quitado Nada Vale, con esto me puedo curar bastante Creo que le puedo Vale, creo que le puedo Recuperar a Odis, ¿eh? Vale, no va a hacer nada Va, fíjate Cinco Perfecto, ¿vale? Y me recupero No me recupero del todo Pero Ahí me quedo, ¿eh? Quince, vale Se ha acabado de agua Por favor Sube Buf Grimer Buf Vendría muy bien Drowsy Voy a sacar a Ralts Pero No voy a llegar Nivel 10 Es muy bajito Nivel 15 Buah, chaval Ni de coña Con confusión le Oh, la ataca antes que él Encima Perfecto, vale Súper efectivo Buf 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 Vale Puedo aguantar un par Le puedo matar, ¿eh? Sí Golpe crítico Perfecto Residuos No me mates Joder Súper efectivo ¿En serio? Ah, bueno, claro Que es tipo Ada Vale Torracat Si Torracat no falla Podemos hacer algo Comillo y Neo Vale Ahí Bien Golpe crítico Joder Vale Eliminado Torracat No va 144 Papá Vale, perfecto Dovencia femenina Si Isa Yo tengo la verdad absoluta Vale Eh Quiero curar Me gustaría curar Voy a ver si hay algún entrador Una proteína Perfecto Voy a ver si hay algún entrador de camino Espero que no Si hay algún entrador me vuelvo Vale, ahí está un guarda civil Podemos esquiv Podemos esquivarle Podemos esquivarle Joder Con las batallitas Un Sandriu Y nada Ya le tengo Me voy Vámonos Vale, perfecto Nos metemos en Murcia Nos metemos en Murcia Perfecto Vale, estamos en Murcia Vamos a ¿Esto qué es? ¿Un río? No sé Parece un río Pero está seco Voy a ir corriendo un momento Ahora hablaré con todo el mundo Voy a curar Voy a curar Lo primerito Vamos Voy a curar Y me voy a luchar contra el de arriba Que quiero Necesito experiencia Vale, vámonos Pokémon Voy a meter a A Metapod No No sé a quién me voy a meter Menos a Menos a Torracat Voy a poner a Odis Que a lo mejor evoluciona A 15 Y voy a poner el tío de arriba Mira, qué chiquitito es Voy a poner el tío de arriba Y va a ser lo Lo último que haga hoy Seguramente Así que voy a pelear contra él Vámonos Hemos visto novedores por la zona Tienes algo que ver Que no Pesado Que yo lo robo Guadalco Me tiene que luchar Un macho Vale, tenemos un tipo lucha Vale, vamos a acabar de Pokémon A Pidgey Y Así se lleva experiencia Uso remolino A ver si lo hago bastante Tornado, perdón Ope, karate Oh, estoy muerto Ope, crítico No me joda Bueno, claro Con fuego con energía Es todo crítico Vale, vamos a sacar a Ralts Que coco A ver si está cuanto es que él Confusión Golpe, karate Vale, nuevo efectivo Perfecto Uso confusión Le quito bastante Vale Con golpe, karate Son ocho Joder Y tiene que usar crítico ahora En serio, tío No llega Usa fuego con energía Junto al pie Me cago en tu vida Maldito golpe crítico, tío Vale, pues ¿A quién quiero subir de nivel? A Drousy Vamos a subir a Drousy Porque me ha llevado toda la experiencia con Drousy Y con Y con el otro Vale, usamos confusión No vas a hacer nada, ¿verdad? Joder, con los críticos, tío Diosito mío Vale, muerto Venga, bien, bien, bien Venga, Drousy subirá a nivel 13 Seguramente Y Odis va a subir a nivel 15 Y creo que evoluciona Es que no lo sé muy bien Pero creo que sí Paralizador Sí Sí Voy a quitar Voy a quitar Dulce Aroma Que no me gusta Vale, ahí está Aprende el paralizador Y gana el 168 Vamos a Drousy Sube a nivel 13 Golpe de cabeza Vale, perfecto Me gusta Sí Voy a quitar el destructor Porque no vale para nada Quita 40 Golpe de cabeza 70 Y puedo hacer retroceder encima Venga, fuera el destructor Nos quedamos con golpe de cabeza Y... Dulce prende Golpe Vale, Drousy ya Es algo interesante No está mal Odis no evoluciona A lo mejor evoluciona al 20 Pero un Gloom No estaría nada mal Vale Pues vamos a hablar con esta gente Ah, chua, es una calor Quemada de toda la pelleja Muy bien Vamos a bajar abajo A ver qué me dice esta gente Esto es un río No sé qué río pasa por Murcia La verdad es que he geografiado Un poco mal, bastante Venga, que gorra llevo encima Me tiraría del río Para despejarme Si este no estuviera más seco Que la Mohama Hacho Viene de Albacete Desiniste mi vida Correcto Vale, por aquí ¿Se puede pasar al otro lado? No Vale, vamos a subir un momento Vamos a visualizar un poquito Este mapa A ver qué hay en Murcia Supongo que está el entrenador Si me aceptas un consejo Contra el Reverte Créate un Pokémon Con buena defensa Vacía Con buena defensa Vale Un extraño hombre Con un Blast Pasó por aquí Va vestido como de otra época Ese es el Blast este ¿No? De Rivera O como se llame Vale, voy a Curar de nuevo Rapidamente Vamos Voy a mirar más que hay Por el pueblo He dicho Por la ciudad Pues Murcia es una ciudad Un pueblo Evidentemente A ver qué más Estas casitas A ver qué hay Vamos a visualizar todo Eso de arriba es un Mercadona Solo nos queda una botella De lanjarón Para pasar el resto Del resato Vaya un veredico Llegamos con la sequía El resto del verano Vale Aquí algo Vaya cidra Vaya Una valla Qué bien Vamos a bajar ¿Qué dice este señor? Me gusta venir aquí A reflexionar por las mañanas Entiendo ¿Qué le parece el río? El río Una mierda Vale, ¿esto qué es? Oh La fábrica de estrellas levantes Está cerrada el público Por el momento, vale Tengo una fábrica de cerveza Han aparecido Un extraño Pokémon invasores En el cañón de Almadenes Debido a la contaminación Tenemos a todos Los de Pacma Y Eucuo Dando el coñazo Con el medio ambiente Vale, por ahí nos vamos Por aquí abajito ¿Qué más hay? Vale, aquí una roca Lodo negro Ahora miraremos qué es Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Vale Vale Ahí está el gimnasio Qué pena de río Ni un monzón podría remediar esto Reverte Pronto se nos acabarán Las reservas de agua Murcia está en peligro Normalmente me importaría un rábano Lo que le ocurriría A esta panda Ignorantes hijos de puta Pero mi juramento hipocrático Como líder del gimnasio Me obliga a velar Por el bienestar de esta ciudad Mira chaval Quizá me podrías ayudar A lo que está aquí Salza el imponente Cañón de Almadenes Ahí viven unos curiosos Pokémon llamado Politoed Entiendo Dicen que son capaces De invocar las lluvias Eso es lo que Murcia Necesita ahora mismo Ve al cañón Encuentra a sus Politoed Cuando esto esté funcionado Podré regresar a mi gimnasio Vale, pues Lo que haremos En el siguiente episodio Porque ya lo vamos A dejar aquí Va a ser ya por esos Politoed Y probablemente luchemos Contra el entrenador Y no sé si se acabará La demo o no Bueno chicos Dejamos aquí el vídeo por hoy Hemos hecho bastantes cositas hoy Nos hemos enfrentado A un clan de gitanos Que la verdad es que Era bastante complicada La pelea porque eran Tres entrenadores seguidos Con Pokémon bastante potentes Y luego hemos recorrido El resto de la ruta murciana Hasta llegar a Murcia Así que como he dicho En el siguiente episodio Iremos a por el cañón ese A por los Politoed Volveremos Y a lo mejor Llegaremos al gimnasio Así que nada chicos Poco más que decir Que gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si ya sabéis que un like se agradece Coméntame lo que os ha parecido Compartidlo con todos vuestros amigos No os olvidéis de dar a la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que subo un vídeo Nos vemos en el próximo vídeo De Pokémon Iberia Chau